Tachira, potencia informativa. Tachira, adecuación, muebles. Dicimos también una responsabilidad social de una empresa que le trabaja a la gobernación. Además que también tiene una gran responsabilidad social que me pidió Pablo Emilio Moncada, que es el trabajo de todo el anillo agropecuario, turístico, que vamos a emprender por el orden de unos 27 millones de bolívares. Entonces ese anillo, esa responsabilidad social se la vamos a dar totalmente al municipio José María Vargas. Y también le hemos dicho que la empresa que tiene que pagar un impuesto que lo haga rápidamente para que pueda con esos impuestos contribuir el mantenimiento, la seguridad y el decoro de este municipio que está hermosísimo. Gracias a la continuidad de la revolución. Siempre vemos los municipios que están bien hechos, bien encauzados, es que están bajo el control y la sabia conducción de la revolución en estos estados.